La modernización del acuerdo comercial entre México y la Unión Europea debe empezar muy pronto, afirmó la comisaria europea de comercio Cecilia Malmström, luego de reunirse con el secretario mexicano de Economía Ildefonso Guajardo. Durante su encuentro, Malmström y Guajardo señalaron la importancia de incluir en el acuerdo revisado nuevos capítulos sobre pequeñas y medianas empresas y la lucha contra la corrupción, además de garantizar la transparencia y la participación de la sociedad civil en las negociaciones. La mancomunidad europea es el segundo destino de las exportaciones mexicanas y la segunda fuente de inversión extranjera directa en México, solo por detrás de Estados Unidos. México fue el primer país latinoamericano en firmar un acuerdo global de asociación y libre comercio con la Unión Europea en el 2000. Desde entonces, el comercio entre los dos socios se ha casi triplicado. Con información e imágenes de Marcia Bitsotto, corresponsal en Bruselas. Notimex.